¿Sabías que las cerezas pueden mejorar tu salud en formas sorprendentes? Dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos asombrosos. ¡Iniciemos! Las cerezas son una de las frutas más apreciadas a nivel mundial, originarias de Europa, Asia y el norte de África. Su distintivo color rojo oscuro y su sabor dulce han conquistado paladares en todo el mundo. Sin embargo, más allá de su atractivo visual y su delicioso sabor, las cerezas ofrecen múltiples beneficios para la salud, desde promover un sueño reparador hasta reducir el colesterol y la presión arterial. Estas pequeñas frutas tienen un gran impacto en nuestro bienestar. 1. Reducción del riesgo de cáncer. El consumo de cerezas se ha asociado con la disminución de las posibilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Estudios han demostrado que las cerezas pueden reducir el riesgo de cánceres de páncreas, mama, hígado, intestino, piel y pulmón. Esto se debe en gran medida a los compuestos fenólicos presentes en las cerezas, que actúan como potentes antioxidantes. Estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, reduciendo el daño celular y la mutación del ADN, que son factores clave en el desarrollo del cáncer. 2. Promoción de un sueño reparador. Las cerezas son una fuente natural de melatonina, una hormona que regula los ciclos de sueño vigilia. Aunque muchas personas recurren a suplementos de melatonina para mejorar su calidad de sueño, consumir cerezas puede ser una alternativa natural y efectiva. Estudios han revelado que el consumo de cerezas aumenta significativamente la calidad del sueño y la duración del mismo. Esto se debe a la presencia de melatonina, serotonina y triptofano en las cerezas, que trabajan conjuntamente para regular el sueño. 3. Reducción de la inflamación crónica. La inflamación crónica es un factor de riesgo para numerosas enfermedades, incluyendo la artritis, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Las cerezas tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir significativamente la inflamación en el cuerpo. Los polifenoles y antioceaninas presentes en las cerezas son responsables de este efecto, ya que reducen los niveles de óxido nítrico y otros marcadores proinflamatorios. Consumir cerezas puede disminuir los niveles plasmáticos de biomarcadores asociados con infecciones inflamatorias. Esto no solo ayuda a prevenir enfermedades inflamatorias, sino que también puede mejorar la salud general al reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. 4. Prevención de ataques de gota. La gota es una forma de artritis que provoca dolor intenso y súbito en las articulaciones, generalmente en el dedo gordo del pie. Esta condición es causada por niveles elevados de ácido úrico en la sangre, que forman cristales en las articulaciones. Consumir cerezas regularmente puede ayudar a prevenir los ataques de gota al reducir la concentración de ácido úrico en el cuerpo. Las investigaciones han demostrado que las antoceaninas y otros compuestos fenólicos en las cerezas tienen la capacidad de inhibir la oxidación de los radicales libres, lo que disminuye la producción de productos que pueden causar gota. 5. Reducción del colesterol. El colesterol alto es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas. Las cerezas pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol en el cuerpo, particularmente el colesterol LDL, lipoproteína de baja densidad, conocido como colesterol malo. El consumo de cerezas se ha relacionado con una disminución de los niveles de BLDL, lipoproteína de muy baja densidad, y un aumento en el HDL, lipoproteína de alta densidad, conocido como colesterol bueno. Esto se debe a los compuestos antioxidantes presentes en las cerezas, que ayudan a reducir los triglicéridos hepáticos y a detener la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. 6. Disminución de la presión arterial. La hipertensión o presión arterial alta es otro factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas. Las cerezas tienen propiedades vasodilatadoras y antihipertensivas que pueden ayudar a disminuir la presión arterial. Los ácidos fenólicos presentes en las cerezas actúan como vasos relajantes, ayudando a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo. Esto reduce tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. Mantener la presión arterial dentro de los rangos normales es esencial para la salud cardiovascular y para prevenir complicaciones como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. ¿Qué otros beneficios tienen las cerezas? Sigue viendo para descubrirlo. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para recibir más consejos saludables directamente en tu feed. 7. Tratamiento de la diabetes tipo 2. Las cerezas son una excelente opción para las personas con diabetes tipo 2 debido a su bajo índice glucémico. Esto significa que no provocan un aumento rápido en los niveles de azúcar en sangre después de su consumo. Los polifenoles presentes en las cerezas ayudan a regular la hiperglucemia y a reducir el estrés oxidativo. Dos factores clave en la gestión de la diabetes tipo 2. Además, las cerezas pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, facilitando un mejor control de los niveles de azúcar en la sangre. 8. Mejora del estado de ánimo. No solo las cerezas benefician nuestra salud física, sino que también tienen un impacto positivo en nuestra salud emocional. El consumo regular de cerezas puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés y a disminuir la ansiedad. Esto se debe a los antioxidantes y otros compuestos beneficiosos que ayudan a regular las respuestas del cuerpo al estrés. Además, las cerezas están asociadas con un mejor temperamento general y a un estado de ánimo más equilibrado. 9. Disminución de los síntomas de la artritis. Las propiedades antiinflamatorias de las cerezas no solo son eficaces para prevenir ataques de gota, sino que también pueden aliviar los síntomas de otros tipos de artritis. La artritis reumatoide. Una enfermedad inflamatoria crónica puede causar dolor intenso y rigidez en las articulaciones. Consumir cerezas regularmente puede ayudar a reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Dos factores que agravan los síntomas de la artritis. Los antioxidantes presentes en las cerezas, como las antocianinas, ayudan a disminuir las proteínas inflamatorias que pueden empeorar esta condición. 10. Aumento de la memoria. La memoria y la función cognitiva pueden beneficiarse del consumo de cerezas. Estudios en animales han demostrado que las cerezas pueden mejorar la retención de la memoria y la función cerebral. Estos efectos positivos también se han observado en humanos. Las antocianinas presentes en las cerezas son compuestos que ayudan a proteger las células cerebrales del daño oxidativo y pueden reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la demencia y el Alzheimer. 11. Poder antioxidante. Las cerezas son una verdadera fuente de antioxidantes, que juegan un papel crucial en la protección del cuerpo contra los radicales libres. Estos radicales libres pueden causar daño celular, enfermedades y envejecimiento prematuro. Los antioxidantes presentes en las cerezas, como los polifenoles y los carotenoides, ayudan a neutralizar estos radicales libres, reduciendo el estrés oxidativo y la inflamación. Una dieta rica en antioxidantes puede proteger contra diversas enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardíacas, la diabetes y el cáncer. 12. Disminución de las posibilidades de enfermedades cardíacas. El contenido de antocianinas en las cerezas es particularmente beneficioso para la salud del corazón. Estas sustancias ayudan a reducir la inflamación y a prevenir la peroxidación lipídica. Dos factores que contribuyen a las enfermedades cardíacas. Además, las cerezas son ricas en potasio, un mineral esencial para mantener un ritmo cardíaco regular y eliminar el exceso de sodio del cuerpo. Consumir cerezas regularmente puede mejorar la salud cardiovascular al reducir la presión arterial y el colesterol, y al mantener un equilibrio adecuado de electrolitos. Esto a su vez disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y mejora la salud del corazón. 13. Aceleración de la recuperación después del ejercicio. Los compuestos antiinflamatorios y antioxidantes en las cerezas pueden acelerar la recuperación muscular después del ejercicio. Las cerezas ácidas en particular han demostrado ser efectivas para reducir el dolor muscular y la inflamación inducida por el ejercicio. Consumir jugo de cereza ácida puede mejorar la recuperación muscular, reducir el dolor y aumentar la fuerza. Estos beneficios no solo se aplican a los atletas profesionales, sino también a personas que realizan ejercicio regularmente. Incorporar cerezas en la dieta puede ser una forma natural y efectiva de mejorar la recuperación pos ejercicio y mantener un rendimiento físico óptimo. No olvides suscribirte para más contenido sobre salud y bienestar. Dale like, activa la campanita de notificaciones y deja tu comentario si disfrutaste de este video. Prepara tu próximo bocado de conocimiento con nosotros. ¡Gracias!